... ... ...de los nazis, decía que no había en ningún lugar mejor informado que el Vaticano. ¿Cierto? Sí, es que tiene, claro, tú piensa que tiene las mejores redes de información, mucho mejores que las de la CIA. Claro, tú piensas, yo creo que te he contado en alguna ocasión, incluso en el programa, yo vi un informe de un sacerdote en Nicaragua, en la época de los años 80, cuando, en la época dura de la guerra contra los andinistas, en la época de la intervención estadounidense de la época de Reagan, de Ronald Reagan y William Casey, el director de la CIA, este sacerdote pasaba un informe al obispo de Nicaragua diciendo que, dado por puntos, decía, informó a su eminencia que ha habido una aldea, que han perdido todas las ovejas y hay que hacer una colecta, le informo también que no he podido dar una misa en una serie de pueblos porque está tomado por la guerrilla. Los papás de los normalistas son gente que confía mucho en los sacerdotes, pero la pregunta es, ¿qué tan confiable es confiar en un sacerdote? Porque ellos tienen que entregar cuentas, es obligatorio que tienen que entregar cuentas hacia sus superiores y estos, a su vez, al gobierno de Estados Unidos, la pregunta es, ¿les ha pasado esto a los papás de los normalistas? Entre la Santa Sede y Estados Unidos existió una alianza durante el origen de la Guerra Fría, en 1947, contra la antigua Unión Soviética. El objetivo era frenar la creciente influencia del comunismo prosoviético en Europa y el mundo entero. En 1945, la Oficina de Servicios Estratégicos en tiempos de guerra, antecesora de la CIA, había sido recibida en el Vaticano con los brazos abiertos, según las palabras de James Jesús Angleton, jefe de la sede de la OSE en Roma. El Papa Pío XII y su curia pidieron a Angleton que colaborara con la cruzada anticomunista de la Iglesia para poder llevar al poder a la democracia cristiana. Se le había concedido acceso pleno y directo al incomparable servicio de información del Vaticano en Italia. Cada párroco y sacerdote informaba sobre las actividades de los comunistas en sus diócesis. El Vaticano evaluaba la información, se la pasaba a Angleton y éste la enviaba a Washington. Estas instituciones trabajaron juntas en acciones que pretendían la expansión de la democracia cristiana y la promoción de los valores anticomunistas de la Iglesia Católica. Angleton, quien era un católico practicante, se valió de todos los recursos para impedir que la resistencia del Partido Comunista italiano superara el poder de la Iglesia, pues Pío estaba convencido de una supuesta campaña en su contra. Desde entonces, Angleton se convirtió en el mensajero entre el Vaticano y Washington, cuyas decisiones se evaluaban entre sí para destruir la amenaza comunista. Conozcamos algo más de este oscuro misterio. ¿Cuál es el mayor problema del Banco Vaticano? Aparte de que tiene muchos, pero yo os cuento alguno. En el año 2006, Benedicto XVI tiene una reunión con una señora muy poderosa, que se llama Hillary Clinton, cuando era secretaria de Estado estadounidense. Lo va a visitar al Papa y le dice, Santidad, ya no me queda más remedio que decirle que o limpian ustedes el Banco Vaticano o nos vamos a ver obligados a poner el IOR, que es como se le conoce al Banco Vaticano, en una lista de organizaciones financieras criminales que financian, tienen lavado de dinero y la financiación ilegal del terrorismo. En ese momento, Benedicto XVI, un pobre anciano, se asusta. Dice, caray, ¿cómo puede estar una organización vaticana en una lista de organizaciones terroristas? No puede ser. Entonces, ¿qué él hace? Él toma dos medidas. Una, el 30 de diciembre del 2010. Él lanza una ley pontificia. El Estado Vaticano no es como aquí en España, que hay una propuesta de ley, pasa al Congreso, se discute, luego al Senado, luego el rey la ratifica. Eso en el Vaticano no sucede. El Vaticano, el Papa, decreta algo, firma un documento y es una ley pontificia, una ley papal. ¿No? No necesita ser ratificado por nadie. Él establece la ley 127, la ley papal 127, en diciembre del 2010, donde dice, es una orden a todos los organismos financieros del Vaticano. Está el IOR, que es el que más conocemos todos. Está la APSA, que es la Autoridad del Patrimonio de la Sede Apostólica, que es, digamos, la organización que controla todos los aparatos inmobiliarios, todos los temas inmobiliarios del Vaticano, que pertenecen al Estado Vaticano. Está la Agencia de Información Financiera, que es una especie como nuestra Comisión Nacional del Mercado de Valores, que controla las inversiones financieras, que se ve que han estado de vacaciones bastante tiempo. Esto sucede en diciembre del 2010. ¿Qué ocurre en el mes de enero del 2012? Ya estamos en el año 2012. Giuseppe Bertello, es un cardenal, un hombre muy próximo a Bertone, decide sacar un decreto, un decreto de la gobernación, que es el decreto 159, rectificando la ley papal, la ley pontificia. Para que os hagáis una idea, esto es como si el general da una orden y el comandante dice, oye, a la tropa, oye, tranquilos, que no vamos a aceptar ninguna orden de esto, que vamos a cambiarla. Ese es el primer signo para los vaticanistas de que el Papa no tenía poder dentro de la curia vaticana, estaba perdiendo el control de la curia vaticana. Se lanza un decreto, que es el 159, donde se dice que, efectivamente, algunos organismos financieros van a abrir las cuentas al Consejo de Europa. Ahora os explicaré por qué. Todos los bancos que hay actualmente en Europa, todos, absolutamente todos, aquí el Banco Bilbao Vizcaya, el Banco de Santander, la Caixa, el Banco de Londres, todos los bancos que están en Europa, tienen que tener una certificación que le llaman certificación blanca, que la concede el Consejo de Europa, el Moneyball, es una institución financiera, que son inspectores que te van a auditar, y tienes que cumplir 46 normativas internacionales para que te den esa certificación, que quiere decir que tú no estás a favor del lavado de dinero, del lavado de capitales, ni que estás a favor de la financiación ilegal del terrorismo, entre tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, una de esas normativas es que, cuando tú vayas a abrir una cuenta en un banco, a ti te van a pedir el carnet de identidad, tu nombre, dos apellidos y número de carnet de identidad, pues en el Banco Vaticano eso no funcionaba así, ¿no? Entonces, esta ley establecía, este decreto de Giuseppe Bertello, establecía que, bueno, que de acuerdo, vamos a abrir las cuentas de algunas instituciones financieras, pero no del Banco Vaticano, no del IOR. El Papa, apesadumbrado porque se ve que su decreto ha quedado ahí en el limbo del Vaticano, decide contratar a un hombre a una mentalidad financiera que es única, es un gran amigo mío, se llama Ettore Gotti Tedeschi, no sé si habéis oído hablar. Él es el hombre del Banco de Santander en Italia, es uno de los hombres de confianza de Botín. Y el Papa, como tiene una gran amistad con Ettore Gotti Tedeschi, le dice, Ettore, necesito nombrarte presidente del Banco Vaticano y que limpies el banco por dentro. Ettore Gotti Tedeschi, que es un hombre absolutamente dado a las finanzas internacionales, tiene muchísima experiencia, dice, de acuerdo, Santidad, trato hecho, me hago cargo del banco. Claro, Ettore Gotti Tedeschi se empieza a convertir en un serio problema para los que los vaticanistas empezamos a llamar oscurantistas, porque se desató una guerra entre los transparentes y los oscurantistas. Los oscurantistas eran la gente de Bertone, que estaban en contra de abrir las cuentas del Vaticano. Y los transparentes era el propio Papa que estaba pidiendo que, por favor, que se abriesen los libros a las autoridades financieras europeas. Entonces, claro, Ettore Gotti Tedeschi es un problema y hay que echarlo. ¿Cómo se le echa? Vais a alucinar en colores. En la cena de Navidad del Banco Vaticano, él está en una mesa gigantesca que él preside, porque es el presidente del Banco Vaticano, y él ve que él tiene una silla vacía a su lado. Él pregunta que por qué hay una silla vacía. Y dice, no, no, es que viene alguien invitado, un invitado especial. Total, que se sienta un señor que él no conoce. Ese señor se presenta a Ettore Gotti Tedeschi y este señor empieza a preguntarle durante toda la cena de Navidad, yo me imagino que no será la típica cena de empresa a la que estamos todos acostumbrados de Navidad, serán un poco más días, porque es el Vaticano, este señor coge un bolígrafo y empieza a preguntarle, bueno, ¿y usted qué tal en el Banco Vaticano? Bueno, bueno, muy bien, es una gran responsabilidad. ¿Y qué le parece? ¿Y usted se siente capaz, se siente con fuerza? Bueno, tengo el mandato del sumo pontífice y aquí en el Vaticano eso implica mucho. Total, que este tipo hace un informe. Ese informe, el tipo que está sentado al lado se llama Pietro Lasalvia, es un psiquiatra forense amigo de Bertone, que hace un estudio forense en la cena de Navidad sobre Ettore Gotti Tedeschi, donde dice que Ettore Gotti Tedeschi no está en sus cabales para dirigir un organismo como el Banco Vaticano. Y ese informe, que es de dos páginas, es lo que utiliza la Comisión Cardenalicia, Económica Cardenalicia, para cesar a Ettore Gotti Tedeschi. Se le cesa, se le cesa como presidente, ante el silencio del sumo pontífice. Entonces, ¿qué hace Ettore Gotti Tedeschi? Ettore Gotti Tedeschi se va a su casa, él vive en Milán, que es la zona financiera de Italia. Él se va a Milán y se lleva 200 documentos secretos del Banco Vaticano, donde dice que si a él le pasa algo, no seáis mal pensados, si tiene una gripe fuerte y de repente o se tropieza por la calle, esos documentos, esas 200 páginas, dicen que hay dos copias, que van a ir una a la Fiscalía de Roma y otro a una persona muy poderosa de un medio de comunicación, no se ha dicho quién, para que tampoco se resbalen en la bañera ni nada de eso, ¿no? Que esas cosas suceden en el Vaticano. Entonces, bueno, Ettore Gotti Tedeschi se va a su casa y entonces, una noche, tocan el timbre de su casa en Milán. Él abre la puerta a su mujer. Entonces, aparecen cuatro tipos, así como muy grandes, muy fuertes, y le dicen que vienen a buscar al señor Ettore Gotti Tedeschi. La pobre mujer se queda pálida, es la esposa de Ettore Gotti Tedeschi, Margarita, y le dice que su marido no está. Y entonces, ellos entran, diciendo que traen una orden judicial, y comienzan a revisar la casa. Y se lo encuentran en Ettore Gotti Tedeschi, escondido en un armario de la habitación. Y estos hombres que han entrado se sorprenden, y uno de ellos se identifica como capitán del cuerpo de Carabinieri, de la policía italiana, que vienen a interrogarlo, y la expresión de Ettore Gotti Tedeschi dice ¡Ah, es que pensé que venían ustedes a matarme! Eso fue conocido, lo han publicado algunos medios, entre ellos Gianluigi y Nuzzi. ¿Qué descubre Ettore Gotti Tedeschi, por ejemplo? Por lo que se le aparta. Claro, vosotros tenéis que pensar que hay tres grandes fuentes de financiación en el Vaticano, son las tres principales. Una es el óvulo de Pedro. No sé si sabéis cómo funciona. Las que sois católicas lo sabéis. El óvulo de Pedro es el cestito que os pasan en misa, vosotros ponéis un euro, ¿vale? Los que lo pongáis, los que ponéis un euro, ¿vale? De ese euro, el 50% de ese euro, 50 céntimos, queda en la parroquia. Y el otro 50%, los otros 50 céntimos, van a una cuenta que desemboca en la Conferencia Episcopal Española, en el caso de España. Una vez cada dos años, el cardenal primado de España, en este caso el señor Rucco Varela, actualmente, va con un cheque, cada dos años, al sumo pontífice y le entrega el dinero que han dado los católicos en la misa. Eso se llama el óvulo de Pedro. Eso es una de las grandes fuentes de financiación. Otra fuente de financiación, la segunda más importante, es los museos vaticanos. Cada vez que queréis ver la Capilla Sixtina, 70 euros. Esa es una de las principales fuentes de financiación. Y la tercera fuente de financiación es el Banco Vaticano. Las cuentas secretas del Banco Vaticano. Cuando llega Francisco, el pobre hombre, se encuentra que hay más de 580 cuentas secretas en el Banco Vaticano, cuentas numeradas, que está prohibido por la legislación internacional. Claro, ¿qué ha descubierto Ettore Gotti Tedeschi por lo que tiene tanto miedo? Que ahora lo entenderéis. Es que, claro, Ettore Gotti Tedeschi descubre que 6 cuentas del Banco Vaticano pertenecen a un tipo que se llama Mateo Messina de Naro. ¿Sabéis quién es? Es el presidente de la cúpula de Cosa Nostra, de la mafia siciliana. Descubre, por ejemplo, Ettore Gotti Tedeschi, y por eso está tan asustado, descubre que hay 22 cuentas con números secretos a nombre de ciudadanos rusos. Muchos de ellos pertenecen a Gazprom, la compañía energética rusa, de los cuales 11 de ellos están buscados por Interpol por relación con el crimen organizado ruso. ¿Cómo funciona el sistema de lavado de dinero? Yo lo explico muy fácilmente, no hay que ser Ettore Gotti Tedeschi. Es muy sencillo. Imaginaros, vosotros tenéis 100 millones de euros. ¿Qué habéis conseguido? Pues, la prostitución, etc. Os buscáis un religioso, porque vosotros no podéis tener cuentas en el Banco Vaticano, tienen que ser religiosos. Pueden ser parroquias, pueden ser religiosos. Entonces, le decís a este religioso, por favor, ábrenos una cuenta en el Banco Vaticano. Entonces, este sacerdote deposita los 100 millones de euros en el Banco Vaticano, de los cuales el Vaticano se queda el 50% en concepto de donación a la Iglesia Católica. El otro 50% se distribuye entre fundaciones de la Iglesia Católica. Se ha descubierto, yo descubrí aproximadamente unas 12, 13 fundaciones de la Iglesia Católica, alguna opera en España. Entonces, ¿qué hacen? Distribuyen ese dinero, pasa por cuentas de fundaciones y luego, cuando termina ese dinero pasando por las cuentas de las fundaciones, ya se ha blanqueado esos 50 millones de euros, me llaman a mí, que soy el mafioso, y me dicen, señor Fratini, ¿dónde quiere usted que le depositemos este dinero? En Bahamas, en Leitstein, en Luxemburgo, ¿dónde quiere usted? Así funciona el Banco Vaticano, hasta que Hillary Clinton le dice al Papa que basta, se acabó, ya no aceptan más el tema del lavado de dinero en pleno corazón de Europa. ¿Cómo se consigue la certificación? Claro, Ettore Gotti Tedeschi ya está fuera del terreno, ya se lo han cepillado a Ettore Gotti Tedeschi, le han dicho que se largue. Entonces, claro, la situación es que ya los medios de comunicación y luego las filtraciones que ha habido del caso Batilex, muchos documentos relacionados con el Banco Vaticano, que yo he publicado en mi libro, Nuzzi, Jean-Louis de Nuzzi, también publicó muchos documentos estos, se empiezan a ver las porquerías que está haciendo el Banco Vaticano. Entonces, claro, están intentando chulear a los auditores del Moneival, del Consejo de Europa. ¿Por qué? Porque, claro, los auditores llegan y entonces les dicen al Banco Vaticano que tienen que abrir las cuentas, los libros que tienen todos los bancos. Y entonces, el Banco Vaticano, el Consejo de Cardenales dirigido por Atilio Nicora, Atilio Nicora es el arzobispo de Milán, que históricamente, hasta hace unos días que lo ha echado a patadas el Papa, Atilio Nicora es el arzobispo de Milán, que históricamente han sido los que, digamos, la curia de Milán, los milaneses, los ambrosianos, se les llama, son los que han controlado siempre las finanzas vaticanas, históricamente, ¿no? Entonces, le dicen que vale, que van a abrir las cuentas, pero abren las cuentas de las fundaciones, no abran las cuentas secretas, las cuentas numeradas, que es lo que el Consejo de Europa dice que tienen que abrir. Entonces, para que os hagáis una idea, el año pasado, no, el año 2012, perdonad, es que tengo problema de fechas, en el año 2012, en julio, agosto, se le dice al Banco Vaticano que tienen que cumplir 46 normativas internacionales, ¿vale? Que sí o sí tienen que cumplir, ¿vale? De esas 46, en total, 16 son obligatorias, absolutamente obligatorias, tienen que cumplirlas, de las 46, ¿vale? Pero resulta que el Vaticano solo cumple 9, y de esas 9, 7 solamente de forma parcial, ni siquiera las cumple de forma entera, y misteriosamente le conceden la certificación de Banco Blanco. Se la han concedido en agosto del 2012, la certificación. ¿Cuándo? Todavía ellos, no han creado, por ejemplo, la agencia, en ese momento no habían creado ellos la agencia de control financiero, que es una agencia que le exigen a toda autoridad, a todo país, es decir, a nosotros nos exigen que tenemos que tener una comisión nacional del mercado de valores, porque nos lo exige la legislación internacional. Entonces, a ellos también se lo exigen, y curiosamente, ellos todavía no lo habían creado, habían hecho el anteproyecto para crearlo, pero misteriosamente se le concede la certificación, no se sabe por qué. Se nos enseñó en la Biblia que existe un director o principal, que es Dios, que existe un solo maestro, que es Jesús, que nosotros somos únicamente alumnos, somos, no hay más que puro alumno aquí en este planeta, que todos estamos en prueba de vida, que tenemos varios exámenes y uno final, y que Dios castiga por el error. También se nos enseñó que los misterios son las preguntas y las revelaciones son las respuestas. este es una enorme parábola de lo que es una escuela. Esto significa que los de arriba es igual a los de abajo, como es arriba, es abajo. Bueno, también debemos de saber que dentro de la Biblia, más bien, que la Biblia es un examen de opciones múltiples. A veces le pregunto a los niños qué es un examen de opciones múltiples y ellos me encantan porque luego, luego saben y te dicen un examen en donde existen varias preguntas y cada pregunta tiene varias respuestas y uno tiene que elegir la respuesta que es correcta. Pues así es la Biblia. Vamos a suponer que nosotros tenemos un misterio, una duda que es si nos salvamos por obras, por fe o por ambas. Entonces, nosotros tenemos que elegir de ellas cuál es la que creemos que es la respuesta correcta. Nadie te puede obligar, pero resulta ser que nos dejaron una regla lógica para poder contestar todo este tipo de preguntas. La reina dice así, entrar por la puerta estrecha porque amplio es el camino que nos lleva a la aparición. Eso significa que de las respuestas tenemos que elegir las respuestas difíciles, no las fáciles. De hecho, las religiones todas las respuestas son fáciles. La mayoría de las respuestas que la gente eligió dentro de las religiones son las respuestas fáciles. ¿Pero por qué sucede esto? Porque la gente no asiste a un culto donde las respuestas son las difíciles, a nadie le gusta. Entonces, las religiones buscaban adeptos, entonces, para obtener adeptos, pues les hacen los caminos facilitos para que sigan lleno al culto. Bueno, pues Cristo como buen maestro pues nos dejó una tarea y esa tarea se la voy a poner ahorita. La tarea consiste en llenar este cuadro, fíjense bien. Moisés luchó contra el faraón, contra los guardias del faraón y contra los sacerdotes del faraón. Jesús luchó contra el emperador romano, contra los guardias del emperador y contra los sacerdotes del emperador. Los sacerdotes ustedes los conocen como escribas y fariseos. Bueno, nosotros somos los alumnos y nosotros estamos peleando contra Trump, contra Peña, contra los gobernadores como los Duarte, contra militares y policías. Esto los papás de los normalistas lo tienen bien clarito. ¿Se fijan bien? Bueno, la tarea consiste en llenar ese cuadro. Dios no obliga a nadie. Todo el mundo tiene libre albedrío y debemos de llenar ese cuadro conforme lo que creemos que es lo correcto. Ahí deben de ir sacerdotes opresores porque todos estos individuos son opresores. Ahora sabemos claramente que Jesús nos enseñó la lucha pacífica en contra de los opresores. Esto no se conocía hace un tiempo. Todo revolucionario ya tiene bien claro qué significa la lucha y esto fue lo que nos enseñó Cristo. Luchar en contra de estos tres espíritus inmundos. Qué impresionante, ¿no creen? El capitalismo es el sistema no económico donde uno manda y el otro obedece. El que manda puede meterte en la cárcel. Esto es absurdo pero es la verdad cuando te hacen votar solamente puedes elegir entre quién te puede mandar y quién te puede meter a la cárcel. El socialismo es el proceso intermedio para llegar del capitalismo al comunismo en donde en donde no existe el dinero. Todos somos iguales en derechos delante del Padre Eterno. Todos tenemos derecho al agua a la luz a los alimentos a la vivienda y ustedes deben de saber que en el capitalismo se nos enseña que todos estos individuos le sirven al que saca diez. Desde la escuela te enseñan que el que saca diez tú lo tienes que ensalzar le aplaudes porque ganó una beca porque sacó diez porque todo y tienes tú que servirle a este individuo. En el comunismo en la realidad se nos enseñó que el que sabe más le sirve al que sabe menos es decir el que sabe más le enseña a todos estos ese es su premio. Por eso es que el comunismo es muy difícil de entender esta es la razón por la cual los gobiernos y los estados unidos te hablan tan mal del comunismo porque pues no les conviene imagínense estados unidos es el país más capitalista en donde tienen más privilegios ellos no trabajan ni siquiera saben trabajar los obreros son los que sirven a los estados unidos son los que llevan todos los alimentos lo que llevan los minerales el petróleo hacia hacia allá y nosotros debemos de entender que esto está mal y según la biblia así es como debimos de habernos organizado se nos enseñó que el que sabe más le sirve a todos los que saben menos al que sabe menos así debe de haber sido pero ¿quiénes son estos hombres que te ponen pesadas cargas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres pero ellos ni con un dedo quieren moverlas ¿quiénes son estos individuos? ¿quiénes son estas jerarquías? imaginen ustedes que yo me burlo de los normalistas que yo digo que fracasaron en su intento de revolución que no lo lograron pues ¿no? claro que ustedes se sentirían realmente ofendidos pues ellos murieron por su causa ¿ok? fíjense bien en esto Jesús luchó contra un gobierno que era el emperador romano contra los guardias romanos y contra los escribas y fariseos que son los religiosos de la época que apoyaban a estos dos bueno los normalistas también lucharon contra el gobierno contra las fuerzas armadas que son los militares con estos pues no eso pasó porque no lo sabían y pues murió Cristo y murieron los normalistas también resulta ser que el Papa dice que es un fracaso lo que hizo Cristo lo llama el fracaso de Dios así lo pueden buscar ustedes en internet él se burla de que él no logró su objetivo pero el objetivo de Cristo era enseñarnos que nosotros podíamos morir por esta causa porque era su causa luchar contra estos tres espíritus inmunos y sin embargo el Papa no lo sabe porque pues no él es él es un religioso opresor tómenlo muy en cuenta porque resulta ser de que los religiosos siempre que les preguntamos por ejemplo en este caso de lo que dice el Papa Francisco dicen es que él no se refería a esto él quería decir otra cosa y siempre los religiosos con cualquier cuestión dentro de la Biblia dicen exactamente lo mismo no llamarás a nadie padre en la tierra dice la Biblia y sin embargo dicen es que cuando Dios diga algo significa exactamente lo contrario él se refería a lo contrario no te hagas rico y ellos dicen es que no se refiere a que no ser rico sino que si puede ser rico si entienden que cuando un sacerdote interpreta es exactamente lo contrario a lo que dice en la escritura de Dios no se puede servir a dos señores o se sirve al santo padre del cielo o se sirve al santo padre de la tierra eso dice su Biblia leanla ahora tenemos muy claro que Moisés y Jesús nos enseñaron que nosotros debemos aprender la lucha en contra de gobernantes de fuerzas armadas y de sacerdotes opresores eso ya lo tenemos muy claro también tenemos muy claro que Cristo nos enseñó la lucha pacífica en contra de los opresores de estos tres opresores pero que tiene que ver esto con con que espíen en Ayotzinapa muy sencillo ustedes recuerdan a Judas que Judas traicionó a el revolucionario Cristo ustedes son los que tienen que averiguar quien es el que los traiciona no se olviden que Cristo nos enseña por ejemplos y todo lo que él vive es el ejemplo de lo que nos puede pasar a nosotros si luchamos en contra de los opresores si seguimos la misma causa que Cristo no se olviden Gracias por ver el video. 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 Gracias.